...ser el rey del empate en los últimos segundos del partido. Sin embargo, anoche encontró la horma de su zapato con la visita del Sporting de Gijón a la Romareda. El conjunto asturiano dispuso de tres claras oportunidades para desnivelar el marcador. Iván remata y Franco desvía córner. Higuera se ganó la cartulina amarilla en esta jugada. El delantero pisa el área y cae ante Abelardo. Rodríguez Martell interpretó lanzamiento a la piscina. Aquí está la jugada, que se resolvió con tarjeta amarilla para el jugador zaragocista. El Sporting saltó al césped picado por la última derrota en su feudo. Y Manjarín llevó un suspiro a las gradas con este remate al palo que acaba entre las manoplas de Cedrún. Yodanov era una pesadilla con el esférico entre sus pies y cela la sombra del miedo en cuanto pisaba el área. En esta ocasión se escapa de Belsué y Cedrún evita trabajo al encargado del marcador. La ley del fútbol recoge en uno de sus apartados que cuando se marran tantas ocasiones el rival siempre acierta la primera. Esta fórmula la interpretó el Zaragoza que en el minuto 34 inauguró el tanteador con este certero remate de Poyet. Lo verán mejor en la repetición. El balón llega pasado y Poyet realiza un escorzo para enviarlo lejos del alcance de Ablanero. Era el 1-0. Manjarín volvió a sembrar la inquietud en el área zaragocista y Cedrún de nuevo fue el encargado de acabar con sus intenciones. El Zaragoza atacaba sin las ideas demasiado claras como se puede observar en esta larga jugada que va a finalizar después de mil y un rebotes con un remate desviado de Higuera que se perdió por la línea de fondo. Y ya sobre el tiempo reglamentario Andreas Breme puso a prueba a Ablanero que detuvo el envío con ciertas dificultades. En la segunda mitad se intercambiaron los papeles y el Zaragoza pasó a dominar la situación. Higuera recibe este pase de Seba, busca raso el segundo palo y García San Juan llegó con unas cuantas milésimas de retraso. A los 14 minutos el público se puso en pie para recriminar al colegiado esta jugada entre Muñiz y Seba que finalizó con el zaragocista tendido en el césped. Observen la mano derecha del defensor y el hombro izquierdo del zaragocista. El colegiado no señaló la pena máxima y Muñiz pudo continuar sobre el terreno de juego. El zaguero se libró de la cartulina roja. El Zaragoza buscó los tres palos desde cualquier posición. Gai lo intenta a media altura y encuentra como respuesta a los reflejos de Ablanero. Faltaba un minuto para la conclusión y el triunfo parecía sentenciado hasta que el Sporting le devolvió la moneda a los aragoneses. Manjarín aprovecha un despiste para establecer el definitivo empate a uno. La historia se volvió en contra del Zaragoza y Manjarín apuntilló el resultado. El público confiaba todavía en el descuento y la ocasión llegó al saque de este córner. El balón se pasea por el área y Franco se apieda de Ablanero con lo que pudo haber sido el tanto de la victoria. El Zaragoza asumió un negativo con la duda de si... El Zaragoza asumió un negativo con lo que pudo haber sido el tanto de la victoria.